¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero platicar de un mexicano muy chingón. Su nombre, Eugenio González Derbez. Eugenio Derbez, 58 años de edad. Hijo de un señor que era publicista, un hombre muy decente, muy rígido en su educación, y de doña Silvia Derbez. Eugenio Derbez, desde niño, supo que quería ser el actor. Entonces doña Silvia Derbez le hizo su propio Star System, su estrella, su escuelita de actuación, en la cual lo metió a estudiar dirección, actuación, canto, ballet, esgrima y demás. Incluso Eugenio Derbez así lo recordó. Pues es que mi mamá cuando le dije que quería ser actor, le dijo, mira, si vas a dedicarte a esto y vas a llevar el apellido, lo tienes que hacer bien. Me dijo, no tengo problema en que si no quieres ser doctor, arquitecto, no hay problema, pero si vas a ser actor, muchos actores están porque quieren ser famosos o porque son guapitos. Si tú te vas a meter, te vas a poner a estudiar canto. Y me metí a estudiar ballet, de hecho, era muy buen bailarín de ballet. Me metí a estudiar ballet, tap, jazz, órgano, acordeón, piano, canto, o sea, de todo, todo. Mi mamá me dijo, si te vas a preparar, te preparas en serio. Y así era mi mamá. Les quiero decir que la disciplina de Eugenio Derbez, él era un niño que en vez de salir a jugar con sus amigos, siempre estaba con su mamá, siempre pegado al lado de la mamá, viéndola cómo actuaba, cómo estudiaba, la disciplina que tenía. Y cuando Eugenio Derbez debuta, además es un hombre by the book. O sea, él nunca se ha emborrachado, nunca ha fumado, nunca se ha drogado, nunca se ha metido un toque de moto, un pase de coca, nunca se ha metido una tacha. Qué bueno, qué bueno me va a decir que le vaya a gustar y se vaya por otro lado. Qué bueno que nunca lo ha hecho. Y es un cuate que yo recuerdo cuando trabajaba en Televisa, él y yo trabajaba en Televisa también. Bien, era sábados 3, 4 de la mañana, yo era reportero, tenía que cubrir notas, llegamos a dejar el material ahí. Derbez venía saliendo de las islas de edición, él solito, 3, 4 de la mañana, así con el chamarra todo cubierto, venía a revisar sus programas. Él solo, sin productores, sin editores, sin nada, revisar segundo a segundo, cuadro a cuadro sus programas. Y se nota la genialidad. Y luego cuando Eugenio Derbez empieza a ir a las olimpiadas y a los mundiales de fútbol, Derbez viajaba siempre con todo su equipo de caracterizadores, de creativos. Y decían, y Derbez, ¿por qué tan mamón? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué está la diferencia? En eso radica la diferencia entre Eugenio y la gran mayoría. Eugenio no improvisa. Eugenio no es saber qué se me ocurre. No, no es saber qué se me ocurre. Eugenio lo prepara todo. Todo en su vida ha sido preparado con un toque de genialidad y con mucho de disciplina. Es lo que hace diferente a Eugenio Derbez. Es un hombre que no le gustan las broncas, pero cada rato está en broncas. Que no le gustan las polémicas, pero cada rato está en la polémica. Es un hombre que los mayores escándalos que tuvo él en su vida fue cuando se juntó con otra actriz, con una actriz, perdón, el actor, que es Victoria Rufo, y tuvieron a José Eduardo. Pero, si ustedes recuerdan, entre José Eduardo y Badir, su otro hijo, se llevan 10 meses. O sea, que alguien me explica, andaba con las dos al mismo tiempo, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo están las matemáticas? Y Victoria, en realidad, sí no dejaba que Eugenio viera al niño. Eugenio, Eugenio, hablaba con papás del colegio donde estaba José Eduardo, un colegio de legionarios de Cristo, y les decía, oye, ¿dónde va a estar con José Eduardo? O lo van a invitar a comer, además, déjame llegar ahí para saludarlo, ¿no? Y algunos papás aceptaban, otros no, porque no querían una bronca con Victoria Rufo. Y esto lo llevó al ámbito de la comedia. Y lo hizo muy bien. Eugenio Derbez, cuando ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas temporadas de sus programas, sí son diferentes a todos. La familia Peluche, el Derbez en cuando, vecinos. Creo que hay una característica muy diferente a Eugenio Derbez. Y hace algunos años, Eugenio me dijo, Gustavo, hasta aquí llegué. Primero salió con la jala que iba a ser su XH Derbez, que renunciaba a Televisa. Y era un pinche programita dentro de Televisa, ¿no? Con la genialidad de Eugenio, o sea, acá. Después de eso, Eugenio Derbez empieza a hacer cine. Y le empieza a ir muy bien. Yo me acuerdo que cuando hace No se aceptan devoluciones, Blanca Guerra, que era la presidenta de Pesime, digo, del Oscar, de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, hubo gente que levantaba la mano, oye, que No se aceptan devoluciones que representa a México en el premio Oscar, se moría de la risa. No tiene las cualidades para representar a México. Yo creo que mi querida Blanca se está azotando la cara por su insensibilidad. Y figuras como Jaspic se burlaban de Eugenio Derbez. Claro, uno es el gremio de Jaspic, Luna, Gael, Ochoa, este, todos estos. Y otro es Eugenio. Eugenio come aparte. Esos tienen su genialidad y lo han hecho muy bien. Y mi respeto, son unos mexicanos chingones también. Pero Eugenio Derbez lo ha hecho por su lado. Y lo ha hecho extraordinariamente bien. El cuate agarró a un socio gringo que no habla bien inglés, Eugenio. Fíjate cómo me lo relata Eugenio. Me levanto todos los días con mucho miedo. Miedo porque todo lo que enfrento todos los días, el inglés me cuesta mucho trabajo. Mucho. Y cada vez que llego a una oficina, digo, hoy me toca junto con el ejecutivo de tal estudio, ¿qué le voy a decir? Y ahí voy en el coche practicando. Hi, how are you? Yeah, blah, blah. Ay, no, así no, así no se dice. Hi, how are you? Ahí voy ensayando. Y cuando me bajo, por supuesto, nada de lo que ensayé me sale. Pero ese miedo y esa adrenalina me hace sentir joven, me hace sentir vivo. Pero tiene ese ángel que no todo el mundo lo tiene. Su esposa, Alessandra Rosaldo, le dice, no hablas inglés, no hablas esto, no hablas lo otro, pero el cuate es una estrella. Ahora, y el talento de Eugenio va mucho más allá, por ejemplo, de un Adam Sandler. Adam Sandler, para mi punto de vista, es una cosita de este tamaño, junto a la gigantesca y a la grandeza del señor Eugenio, Eugenio Derbez. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Viene Derbez a México con la sencillez, con la humildad. O sea, no, aquí hay artistitas, artistillas, ellas y ellos, que hacen una pinche telenovelilla y ya están cansados, ya no dan entrevistas. U otras, porque andan fajando con compañeros de trabajo en las alfombras rojas, ya salen corriendo. Están decentes, si no quieren que les andemos preguntando qué hacen con sus nalgas, pues no las anden prestando al por mayor. O sea, seamos claros. Eugenio Derbez, el cuate ha aguantado vara, ha aguantado entrevistas. ¿Y saben qué? La está haciendo en Estados Unidos y la está haciendo bien padre. A mí me llena de orgullo el conocerlo, el haberlo visto crecer. ¿Ustedes saben cuál fue la gira más exitosa que Eugenio ha tenido? ¿No saben? Cantando. Él como cantante, imitando Se murió mi amigo bronco. Él hacía el grupo ronco. Así me lo contó. Fíjate, Gus, que me acuerdo que cuando sale nuestra artesan de evolución, está en cines y empieza a cambiarme la vida, pero de un segundo a otro. Empezaron a llamarme los ángeles de Estados Unidos, me empezaron a invitar a programas como el de Jimmy Fallon. ¡Qué chulada! Y sí, yo no entendía. O sea, yo de verdad, la película estrenó un viernes, el lunes me empezaron a hablar, el jueves estaba yo en Nueva York con Jimmy Fallon, por ejemplo, y yo no entendía. Era como una montaña rusa, la cual todavía creo que no ha parado porque todavía no lo asimilo al 100%. Y tuve que tomar una decisión drástica cuatro meses después de esto y me acuerdo que me decía, mi contador me decía, por ejemplo, Eugenio, ya no eres un niño. ¿Cómo vas a dejar tu seguridad con Televisa? O sea, te pagan bien. Claro. No lo dejes. O sea, no vas a ir a otro país a empezar de cero. Pero yo lo sentí, Agus, muy adentro. Hay cosas que te laten que dices, si no lo hago, me voy a frustrar. Y yo sentía que eso me iba a pasar, que si no lo intentaba al menos, me iba a frustrar. Y dije, si no resulta, me regreso. Ya sé que voy a regresar y me van a bajar el sueldo. Ya sé que voy a tener que pedir perdón. Ya sé que me van a degradar. Pero hay un riesgo de correr. Claro. Y decido correrlo que lo sentía yo dentro de mí que lo necesitaba hacer. Necesitaba yo crecer. Necesitaba yo evolucionar. Y creí en mí. Y mira, la vida no me ha traicionado. Oye, querido Eugenio, hay una película que te trae a México que es Dora, la exploradora. Sí. Y la segunda parte de la película, ¿cuál es? Bueno, se llama Dora y la ciudad perdida. Dora y la ciudad perdida. Qué padre proyecto, ¿no? Es un proyecto muy padre, Gus, porque en esta época en donde estamos siendo tan perseguidos los latinos, en especial los mexicanos en Estados Unidos, es muy importante para, sobre todo para los niños, estos niños que están siendo separados de sus familias. Niños mexicanos que les hacen bullying en la escuela por ser morenitos, por hablar español, por ser latinos, que de repente salga una película que les hace sentir que hablar español está bien, que tener un color de piel moreno está bien, que ser latino está bien, que además es quizá la primera heroína latina en Hollywood, que es Dora. Ahorita es Dora la exploradora, el día de mañana va a ser otra cosa, me queda muy claro que tenemos uno de los garbanzos de Libra allá en la Unión Americana en Hollywood, porque Hollywood se hace para los gringos, aquí los mexicanos que entramos, entran a base de madrazos o a base de un gigantesco talento como el negro González Iñárritu, como Cuarón, como Guillermo del Toro, pero ellos están abriendo las puertas a los mexicanos y hay otros como Derbez que se fueron metiendo como la gorda en la pecera, así poquito, 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 hasta que llegaron y se sentaron, iba para que lo bajemos a Eugenio Derbez de esa pecera de Hollywood van a pasar muchos, muchos años. Eugenio Derbez, a través de este, de estos micrófonos, de esta cámara, de esta red social, quiero que sepas algo, eres un chingo, eres un mexicano que hace que el pecho se nos hinche del orgullo, se nos hinche del orgullo que sentimos por ti. Siga así, Eugenio. Siga así, Eugenio. Siga así, Eugenio. Gracias.